Hola mi adorable demente por los tops, seguimos con tu serie favorita de bromas, muchas de ellas pesadas, pero también de las que conseguirás reírte a carcajadas Ahora con qué pendeja pendejada me vas a salir Tranquilo socio, tú solo ponte cómodo y alista tus palomitas que esto va a comenzar ¿De verdad? Así es Número 10 Esta espampanante dama se unió con los chicos de BrozTV para incomodar a los desconocidos de la calle Pues ella se le acercó para tocarlos por el brazo y hacerles creer que se había confundido de pareja Sin embargo, la reacción de todos no fue la misma, ya que hubo algunos que se alejaron rápidamente ¡Ay! ¡Qué bruto pocalicero! Oye amor, ¿sabes qué me es? Esa miraba me enamoran Oh, disculpa, disculpa, eh, no, no, que me he equivocado, pensé que eras tú Mi amor, ¿sabes? ¿Te puedo mostrar esto que me gustó? ¡SALTE DE MIERDA! Bye, perdón Ay, qué miedo, yo me voy ¿The fuck? ¿What the fuck? ¿Quién es ese? No sé amor, no lo conozco Pues vámonos, va ¡Esta perra está loca! Mira, cariño, este número siempre me llama siempre ¿Qué chuchero es, huevo? Cariño, oye Hola, hola Sorry, sorry, hola Más feo se concha a su madre por animal Hola Mi amor, ¿qué haces? Uy, uy, perdón, eh Es que me he equivocado, eh Disculpa No nos parecemos para que te equivoques Sí, un poco se parece, mi mía ¿Nos parecemos? No lo sé, tú dime Uh, wow, espero que algún día me pase lo mismo Así es Número 9 El youtuber MoriTV Salió a un restaurante a comer con su jefecita Pero al darse cuenta que había olvidado su billetera Le dice a su mamá que salga con cuidado Y que se vaya corriendo para la casa Sin embargo La señora no sabía de que le estaban jugando una broma Te pasas, hijo, te pasas Mamá, yo creo que me quedo la plata, mamá Estás bien, peñito Mamá, no tengo la plata acá ¿Y ahora qué se va a pagar? Mamá, usted no tiene plata ahí No, ni merga Se va a disimular Y corre, mamá Me espera en la otra esquina allá Me espera, me espera allá que yo miro como pago acá Correle, gordo Correle, gordo Correle, gordo Esta señora sí que se pasó Ahora cuando vaya a comer a algún restaurante Le pedirán que cancele primero Tienes razón lo que dice Número 8 Un grupo de jóvenes bromistas Deciden salir a las calles a causar alboroto Nada menos que con una serpiente de mentira Tengo miedo Pues lo enganchaban a la ropa de la gente Haciéndoles creer que esta la seguida Así no es Dios mío, señor Filoni No mames, casi me cago del susto Esta chica descubrió a tiempo Que era el juguete Al fin te atrapé, esponja Esto causó risas entre sus amigas Así es ¿Qué? Imbécil, te crees muy gracioso Sí que los hizo saltar hasta bailar Así no es Número 7 Una policía de tránsito atrajo la atención de los transebundes Ya que demostró su gran fuerza al levantar un taxi muy pesado Esto a raíz de que el dueño del carro no quería bajarse No, ¿en serio? ¿Cómo te voy a mostrar? ¿Cómo te voy a mostrar? ¿Cómo te voy a mostrar? Hey, me voy a mostrar ¿Sí? Sí ¿Cómo te voy a mostrar? ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡Pero que ven mis oídos, mano! ¡No lo puedo creer! ¡Ah! 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 ¡Cielos, qué macizo! Wow, no imaginé que las mujeres tuvieran tal fuerza Quizás puedan pasarme su receta mágica Bien pensado Woody Me gusta tu ingenio Número 6 Este Clark Kent quiso sorprender a más de uno con su superpoder para volar Pues pidió ayuda a las personas que pasaban para grabar una escena Pero al saltar del edificio, dejó boquiabiertos a todos Los que le ayudaron con su grabación ¡No! ¿Qué está pasando, doctor? ¿Qué está pasando? ¡Peligro es mi segundo nombre! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Eso no es volar! ¡Eso fue caer con estilo! Wow, todo genial Pero A mí me gustaría ver a Deadpool en acción también Así es Este joven se compró un molde Para aparentar tener músculos y así ligar a las chicas en la playa Si quieres saber cómo termina, no olvides que te estaré dejando el video En la parte de arriba y en la descripción Número 5 Estos bromistas salieron en una moto para causar pánico en las calles Pues ellos se acercan hacia sus víctimas de una manera muy exagerada Provocando que corran del susto Así no es Esos bastardos me mintieron ¡Cuando mal! ¡Corre, perra! ¡Corre! ¡Mir hermano, por qué corres un billete! ¡Ey, bro! ¡Ey, mi hermano! ¡Es una broma ya, bebé! ¡Ey, mi hermano! ¿Verdad que te engañé? ¡Ey, cómo corres! ¡Ey, hey, hermano! ¿Por qué corres? ¡Un billete! ¡Mataste, mi último! ¡Ey, hey, hermano! ¡Es un billete! ¡Es un billete, hermano! ¡Pachetumare! ¡Corre, perra! ¡Corre! ¡Vargo, perra! ¡No puede ser! ¡Esa moto terminó arañada luego de hacer esa broma! ¡Eso ya no hace ser tonto y hace ser pendejo! ¡No creo que es mío! Número 4 Luego de ver este video no querrás comer carne jamás ¡Pintería estás hablando, choc! Pues unos comensales van a un restaurante a pedir un plato de billete, pero la carne era de una vaca loca Esto hace que la carne tiemble aún estando en el plato ¿Qué está pasando aquí? ¡Que no sé a qué es eso! ¡Puta, tío! Estas señoras casi salen corriendo Al ver la carne temblar de tal manera Así no es Tengo miedo Y tú mi adorable demente Te comerías la carne en ese estado No, ni merga Número 3 Mientras las personas caminaban por el borde de un muelle Un grupo de jóvenes se acercaban para mirarlos fijamente Y ponerlos en una situación muy incómoda y perturbadora Esto con el objetivo de causarles un susto tremendo Ay, qué miedo, yo me voy Ay, qué miedo, yo me voy Vámonos a la verga, vámonos a la verga Sí, por favor ¿Qué está pasando aquí? Uy, me estoy asustando ya, yo ya Sorry, I Did I Did some mistake? Exactly, those glasses Okay You should take them off Okay Fold it up Okay Get in your pocket Hey, don't get practical Quede como un tonto anoche Uh, wow Pero esta vez un hombre solo los ignora como si nada Mereciendo su puesto al más macho Eh, halo Eh ¿Qué chucha eres, huevo? Número 2 Cuando llegó la hora del almuerzo Estas personas deciden ir por unos deliciosos espaguetis Sin darse cuenta de lo peor ¿Qué? ¿Qué? Ya que la vendedora Al parecer reciclaba las obras Que otras personas arrojaban al basurero Puta, qué asco Así no es No mames, qué asco Oye, no hagas eso Uy, qué asqueroso Uh, wow Mejor yo me quedo con la tía veneno de mi zona Ella sí cocina muy limpio Ay, sí, cómo no Claro que sí Número 1 A veces me pregunto por qué cuando bajo las escaleras no soy víctima de una broma así Pues necesito un poco de amor Así como estos hombres Ah, no, mi hermano Consigue la tuya ¿Cómo sabes? ¡Ah, cagón! No Dime si esto es amor Es una fuerza que no puedo respirar Señor, qué suerte tienen algunos Todo estaba bien Hasta que trataron de tocar a unos asiáticos Quienes inmediatamente se alejaron y la miraron extrañados Este chino está loco Hay que largarnos No me toques Esta güera está loca Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!